Hola, ¿qué tal? Soy Lensi Boldi, tengo 25 años y trabajo como modelo AC10. Estamos acá en Argentina Fashion Week, a minutos de empezar el desfile de Adriana Constantini. Algún consejo que les puedo dar es, bueno, después de cada desfile, como tenemos varios desfiles en un día, cuando llego a casa, sí o sí, lo primero que hago es sacarme el maquillaje, dejar que la piel respire, porque necesita respirar después de tantas horas de maquillaje, y antes de irme a dormir, me aplico un tónico y luego una crema para que la piel absorba y se nutra de nutrientes y de vitaminas. ¡Me encanta! Bueno, esta noche la voy a probar entonces cuando llegue a casa, muy ansiosa de probar productos nuevos. Me encanta y cada vez que viajo me compro cosas nuevas, así que vamos a probar. ¡Muchas gracias! ¡Un beso grande para todas!